Ella nunca despertó, eso nunca fue amor, todo fue imaginación Ella miraba como le sonreías, ella sabía por qué estabas ahí Cuéntale lo que un día dijiste Mírame y dile por qué estás aquí Ella supo qué hacer, todo fue ocurriendo después Cuando dijiste que la amabas Y corrió llorando y abrió la cama Y durmió pensando en que la amabas Ella lo notó después cuando la fuiste a buscar Ella te dijo no, conmigo no vas Y bailó como nadie Y cantó como un pajarito azul Te miró y sonrió Ella nunca despertó, eso nunca fue amor Solo fue un sueño